¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a presentar uno de estos juguetes que no necesariamente es electrónico, no necesariamente es caro y suele ser bastante divertido, además de que a los niños les va a ayudar mucho pues a la parte de contar, de ir por turnos, respetar las reglas de un juego, en fin, es bastante educativo, podríamos decirlo, sí, es educativo exactamente, y bueno, además de ello, como repito, es bastante económico, muy tradicional también, muy muy tradicional, por aquí estamos viendo entonces la Pirinola, yo por ahí he visto que le dicen Perinola, la verdad es que yo siempre la conocí como Pirinola, por eso la llamo así, pero bueno, tal vez sea válido en los dos, habría que investigarlo, pero no importa, lo que importa es que así es como viene este juego, vean ustedes, viene esta especie como de que dijéramos, pues una cuestión que puede girar, para no hacernos tantas bolas, y viene con diferentes lados, aquí tenemos el toma 2, el toma todo, el pon 1, toma 1, pon 2, todos ponen, toma 2, y así no, así vemos todos los letreros que tiene esta Pirinola, esta es de plástico, de las más económicas que puedan encontrar por ahí, en cualquier mercado, en uno de estos lugares, donde las cosas valen de a dólar, casi casi, verdad, yo creo que hasta de dólar está un poquito cara, pero bueno, ahí está, y bueno, esta es la famosa Pirinola, el famoso juego, y ahorita vamos a jugarle un poquito, y si ustedes no tienen fichas de plástico, no tienen ninguna de esas cuestiones a la mano, pues no se preocupen, no le gasten, ¿por qué? porque pueden usar los clásicos frijolitos, ¿verdad? los clásicos frijolitos, aquí está, con la marca Alpura, ¿verdad? a ver si nos da una lana Alpura por andarla anunciando, y bueno, este, esto puede ser, pueden ser piedritas también, si no tienen frijoles a la mano, pues piedritas de estas chiquitas, también se vale, ¿cómo no? el caso es que haya algo con lo que podamos jugar, ¿no? bueno, entonces vamos a suponer que sacáramos de aquí, ¿qué les gusta? ¿cuántos les gustan? a ver cuántos salieron, vamos a ver, 3, 2, 4, 6, ahí están, 6, 8, 8, échenle ustedes unos 10, ¿no? para que esté, para que esté sabroso el asunto, ¿no? aquí tenemos entonces 10 de estos frijolitos, frijolitos negros, estos no les hacen nada, estos nada de que, ¡ay! me causó, ya saben que, no, 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 con estos no hay ningún problema, esto es todo tranquilo, ¿sale? bueno, entonces, tenemos ya, por aquí sale uno muy pequeñito, muy bebé, 3, 6, 9, creo que me pasé por 1, a ver si estoy bien, 2, 4, 6, 8, 9, no, estaba yo bien, 10, ¿no? tengo 10 ahí, seguro que tengo 10, a ver, 3, 6, 9, 10, ajá, entonces 10 y 10, 10 cada quien, ¿no? 10 un contrincante, 10 el otro contrincante, ¿sale? ahí están, para que no se peleen, ajá, entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? aquí vamos a tener 2, 2 contrincantes, los 2 son, son invisibles, y bueno, vamos ahora sí, a tirarle, ¿no? lo único que se hace, pues es girar la, la pirinola, ahí le está tirando a nuestro amiguito, que casi, casi se lleva sus, este, sus frijoles, y bueno, aquí fíjense, le tocó, toma uno, pero yo no había puesto nada en medio, ¿no? entonces, a lo mejor digo, bueno, para que se ponga interesante, vamos a ponerle un poquito en medio, ¿no? ajá, que esto debió haber sido de inicio, pero bueno, ok, ahí están 5, entonces, a él, le tocó el toma uno, vean ustedes, le tocó el toma uno, entonces, bueno, se lleva uno de estos frijolitos, y nuestro amigo que está por allá, se va a aventar su tiro, vamos a ver, vea cómo le va, vea cómo le toca, aquí creo que no se alcanzó a ver, ahí está, todos ponen, aquí no hay, aquí no hay tranza, aquí está, todos ponen, por lo tanto, cada quien tendría que poner uno de estos, sale, ahí está, todos ponen, bueno, ¿quién iba? creo que va el amigo de por acá, ¿no? vamos a tratar de que no se nos vaya muy lejos, para que le alcancen a ver, ah, parece que le gusta irse lejos a esta, a esta pirinola, bueno, toma dos, toma dos, le salió, ahí está, se lleva dos de este pot, vamos a decirle así que tenemos por ahí, para que sea más interesante, luego viene a tirar nuestro amigo que está por allá, ahí lo tenemos, y ahí le salió, pon dos, pues ni modo, a poner dos, ahí está, pone dos, y así es como se juega esta cuestión, vean ustedes, yo les recomiendo más el de madera, o el de plástico, pero de este rígido, que hace que sea un poquito más pesado, este, la pirinola, ay, creo que me llevé uno de corbata, dice todos ponen, bueno, este me parece que estaba en medio, todos ponen, espero que no me cachen aquí en una tranza en el video, pero esto era, todos ponen, ahí está, ¿no? ok, y así lo van jugando, así lo van jugando, tiramos nuevamente por aquí, ya la última, nada más para que veamos qué onda, y vean qué le tocó, toma todo, qué chulada, toma todo, ahí está, qué bonito, y pues el toma todo es, vénganos tu reino, ¿no? y ahí sin ni hablar, ya quedó vacío, ya quedó vacío esa cuestión, ya por aquí dice todos ponen, y nuevamente se vuelve a llenar la parte de en medio, que yo le puse algo en medio de inicio, no, no es necesario, pero yo creo que se pone más interesante si le ponemos un poquito por ahí, bueno, entonces, así es como lo van jugando mis amigos, como ven, pues un juego divertido, sencillo, muy bonito, muy familiar, que a los chavos les va a enseñar un poquito a contar, a respetar los turnos, en fin, muchas cosas que, que está, este, bastante educativo, como les comento, entonces, bueno, si lo encuentran por ahí, pues se lo pueden llevar, para jugar un poquito en su casa, y divertirse un ratito, de manera sana, de manera tranquila, si no hay luz, pues no pasa nada, lo pueden jugar, lo pueden seguir jugando, ¿verdad? Así que mis amigos, cuídense mucho, y estamos en contacto, acuérdense de suscribirse al canal, de dejar su like, y de seguirme en redes sociales, por ahí estoy en Twitter, como arroba mercurinet, y también, en lo que es Instagram, Instagram Rubens T y T, ¿de acuerdo? Rubens T y T, ahí en Instagram también, y bueno, pues me despido, pero ustedes, ustedes ya se la saben, dejen su like, y nos estamos viendo entonces, en el siguiente video.